Soy yo, el mal del mundo, nacida de mí misma, cuando sobrevivo, cuando voy en busca de sueños y de respuestas. Soy yo, el mal del mundo, cuando muero una flor, cuando la hierba seca, cuando me enamoro de ti y de tus ideas. Soy yo, el mal del mundo, cuando el cuerpo se rinde, cuando me destrozas, cuando unos ojos desorbitados ya no te dicen nada. Soy yo, el mal del mundo.